Si bien antes ganar un premio de la academia era sinónimo de reconocimiento mundial y éxito asegurado, ahora no es. Así, mucho antes de los premios, nuestro país brillaba con luz propia en el cine, teníamos nuestros grandes actores, actrices y cineastas que eran reconocidos a nivel mundial, pero debido a los manejos de la naciente industria cinematográfica mexicana, ésta fue absorbida por la industria gringa, quien durante muchos años vendió al mundo que era lo mejor de lo mejor. Y claro, la única que hacía películas. Tuvieron que pasar muchos años para que el cine mexicano tomara fuerza, aunque... Hay todavía muchos cabos sueltos, se hacen y se producen muchas películas, pero ni donde verlas, lo cierto es que... Si hay buenos filmes, y sobre todo, actores mexicanos con gran talento. Tal es el caso de Tenot, Huerta, Díaz de... Gracia, 2011, Noé Hernández, Tenemos la Carne, 2016, Gustavo Sánchez Parra, Año Bisiesto, 2010. Arcelia Ramírez, Verónica, 2017, Andrés Almeida. Tiempo compartido, 2018, Cristian Ferrer, Buendía Ramón, 2013, Cecilia Suárez, Elvira, Te daría mi vida pero la estoy usando. 2014, Cassandra Changuerotti, El Club de los Insomnes, 2018, Lisa Owen, Los Insólitos Peces Gato, 2013, entre otros. Gracias a sus trabajos, han logrado el reconocimiento nacional, latinoamericano e incluso internacional, no es que hayan sido nominados pero por las cintas en... Las que participan, ya les echaron el ojo. Algunos han logrado trabajar con las producciones de, como Tenot, Huerta, quien... Compartió créditos con Julianne Moore en la cinta Belcanto. No menosprecio el trabajo de Higareda ni los Derbez pero... Hacen creer que el nuevo cine mexicano son solo ellos y otros que han salido de la televisión y no. Es así, los invito a que ejen una mirada a otros trabajos mexicanos. No es obligatorio ver todos, algunos son... Difíciles de conseguir, pero es importante conocer un poco más de nuestra industria. ¡Suscríbete al canal!